Me regocijo cuando me sonrías De eso se trata el chiste De no pasar las tristes Me pasa que en el trip Después de mucho tiempo Me llega tu recuerdo Y concuerdo y hasta hecho Así que pues provecho A todo lo que venga Yo no estoy satisfecho Quiero probar los néctar Al horno con la sal Al cielo con la luna Al infierno contigo A toda tu cintura No me siento tranquilo Mi giro es diferente 360 Pero de grados Celsius Yo tengo la patente De este potente poder Lo tuyo es deprimente No pega ni pone Hablando de la droga Se me olvidó que ahora Voy topa hasta el culo Director pa'l jale Yo sí que le he perreado Pero no sé rajarme Mi meta es alta y bien grande Economía estable Ya sé que yo no encajo En su puto sistema Si yo soy la solución Pues cuál será el problema Sé que es todo un dilema Pero yo tengo un lema La vida es un sufrimiento Que en verdad vale la pena Así que venga nena Y mueve esas cateras Disfruta de la rumba Mientras tengas candela No te preocupes de más Aunque deberías estarlo Vivimos en un mundo Donde asesinan diario Soy un puto borracho Nena no me hagas caso A veces me confundo Y acabo en otra casa No sé qué mierda pasa Pero estoy confundido Qué bonita es la vida Pensando en el suicidio No sé qué mierda pasa Pero estoy confundido Qué bonita es la vida Pero estoy confundido Faje de estas cidades Tanpaio, mambo Tanpaio, mambo